Juan Parronería Para el nuevo milenio habrán en el mundo muchos como yo En mi casa chamigo yo hago lo que quiero Y te contaré en un chamamé toda mi verdad Temprano ya lavo la ropa mientras que tomando unos mates Preparo el almuerzo para el mediodía ya todo listo tiene que estar Después que los chicos comen la comida urgente los vistos Los llevo a la escuela y vuelvo zumbando ni un plato sucio tengo que dejar Yo soy el macho del nuevo siglo pero igualmente pego un zampucay En mi casa chamigo yo hago lo que quiero Y te contaré en un chamamé toda mi verdad Mientras mi señora se acuesta a la siesta mira la novela Yo prancho la ropa y busco la escoba toda la casa tiene que brillar Se me hacen las cinco me voy al colegio a buscar a los chicos Les doy la merienda preparo la cena ya me queda poco para descansar Yo soy el macho del nuevo siglo pero igualmente pego un zampucay Me cansé Yo soy el macho del siglo pero también me quedo con los chicos Y quien sea el macho del mundo Yo soy el macho del mismo siglo! Yo soy el macho del mundo que se asusó la iluminada preparo y Gracias.